Y el sector transporte urbano analiza con su área jurídica esta ley y por el momento no se suman a ninguna de las movilizaciones anunciadas. El transporte público se desmarca por el momento de cualquier movilización anunciada por algunos sectores que piden anulación de la ley 1386. Ahora que están hablando de otros sectores, de otras normas, de otras leyes, nosotros no la conocemos esa ley, no la hemos analizado. Primeramente, como le digo, eso tiene que pasar por un análisis jurídico, que lo vamos a hacer con nuestros asesores que tenemos el transporte, para que lo analicen esas leyes vigentes y veamos qué podemos observar. Si tenemos alguna observación, seguramente lo vamos a hacer conocer, pero por el momento nosotros no la conocemos la norma y no hemos determinado ninguna medida de presión. Lo que han acordado, digamos, en Cochabamba, nosotros no hemos sido parte de ese ampliado, de esa reunión. O sea, nosotros respetamos toda determinación de cualquier sector que lleve adelante cualquier medida. Indican que no tienen previsto suspender sus actividades. Trabajar nomás, está nuestra economía muy golpeada, como todos los trabajadores de toda Bolivia. Hablar de paro es muy duro para el gremio y como le digo, nosotros acordar ese paro de 24 horas la anterior semana no fue fácil, fue un debate grande, pero al final, como también el problema del proyecto de ley de ganancias ilícitas nos dejaba indefensas, tuvimos que ir al paro. Pero hoy no estamos hablando nosotros de paro.